¡Aplausos! 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 ¡Viva los doidos! ¡Viva, Karol! ¡Viva, Karol! ¡Viva, Karol! ¡Viva, Karol! Quiero agradecer la presencia de todos. Sé que fue muy complicado llegar aquí. Muchas gracias. Y aprovechen la fiesta ahora. Buenas noches a todos. Quería agradecer imensamente a todos que tiraron un tiempo para estar vindo aquí celebrar esta unión. Ahora las dos familias fueron una sola. Gracias por el cariño de todas, todos, todos, todos. Y... ¡Gracias, gente! ¡Vamos a ver! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Como toda una buena historia Comece así Era una vez un padre Y por ventura ese padre fue yo Tenía un casal de hijos A Denise Ya despachada se caló Y Denise Está se casando Un bel día o Denise Chegó en casa Con una linda menina Diziendo Esta es Silvana Achei que era mucha areia para el camión Dele No decorrer del día Conversa va y conversa bien Surgió un pato de comida Daí perguntei a Silvana ¿Vocé come Sashimi? Ella con una carita espantada Estudou Si va a gustar Mas va a experimentar Con estas palabras Ya nos encantó Son muchas personas Que falam Que no gustan Sin ter nunca Experimentado Después Ella preparó Seu famoso feijón A partir daí Ella nos fisgou Pelo estómago Ya hace 2 años Y ahora resolver Juntar las escolas de tente Diziendo Cuando un filho se casa Perde-se él Pero para nosotros Venimos una nueva feina Silvana Seja bienvenida A nuestra familia El casamiento El casamiento No es un juego De quien ganha O que perde Es una suma Unión de nuestras familias La vida 2 No es de mil maravillas Va a tener muchas brillas Y desentendimiento Brilla importante Porque después De la tempestad Viene la calmaria Ontem mismo Preguntei a Silvana Ainda da tempo De desistir Mas o Lupinha Respondeu Não Vou casar Então eu respondi Não tem garantia E não aceito devolução Só tem antes Ela Agora já era Aqui na presença De todos Tenho alegria É honro De comprobar A elegância matrimonial De Silvana E de dentro Muito obrigado A elegância matrimonial ¡Gracias por ver el video! 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 Yo vivo bien Yo no pago en Dios Perdido me dé y le pide No pago en Dios Perdido me dé y le pide No pago en Dios No pago en Dios No pago en Dios Perdido me dé y le pide Fala ahí, Edu. Fala para acá, ó. Grito por la vida, la vida de la madre Yo no pago en Dios y me da Puedo decir No pago en Dios No pago en Dios Mira para mí aquí, ó. Un beso ahí No pago en Dios No pago en Dios No pago en Dios No pago en Dios Y yo vivo bien Y yo vivo bien Y yo vivo bien 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 ¡Gracias!